La Presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos de San Francisco de Macorí, Sodilín Morel, se refirió al enfrentamiento entre protestantes del colectivo de organizaciones populares y miembro de Poli San Francisco, que se escenificó dentro de las inmediaciones del Ayuntamiento de este municipio. Esa situación que se produjo fue una situación que se le fue de la mano. Se le fue de la mano porque el que pudo observar bien el video vimos la iniciativa de unos de los muchachos, que me reservo el nombre, cuando estaba forcejeando la puerta para penetrar dentro del Ayuntamiento, cuando agarró por el cuello al policía municipal y como luego vino la avalancha, haciendo fuerza para penetrar dentro del Ayuntamiento. Yo creo que esa no es la mejor actitud. cuando usted va a hacer una actividad, actuar de esa manera. Lamentablemente, son dirigentes populares, pero también hubo actuación excedida por parte de los policías municipales cuando ellos se defendieron también del embrutecimiento que se aconteció ahí. Pero nosotros nunca, la coordinación ha hecho eso. Nunca hemos hecho eso y lo que hay es que tomar en cuenta para otra ocasión ponerse de acuerdo. Morel dijo además que faltó coordinación dentro del movimiento popular y condenó las destrucciones del cabildo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.